Una inocente luz que no querrá quemar sobrevuela el Atlántico Soy consciente de que el mundo acabará por enterrarnos vivos Mientras tú y yo, abrazándonos sin miedo ni mal Comemos aire y luz y festejamos al final ¿Qué hubo antes de ti y quién? ¿Qué hubo antes de mí y quién? Si nunca ha habido nada que perder bien alta, mar bien tierra Somos casi tan gigantes como tiempo atrás Como tiempo atrás Nunca ha habido nada que perder bien alta, mar bien tierra Somos casi tan gigantes como tiempo atrás Como tiempo atrás Ah, uh-la-la 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 Ah, uh-la-la 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 Volar en vertical contando libélulas de un modo triste y natural Del negro y amarillo Nos acercamos al final Nos abrazamos sin pensar Que habrá después de ti y quién? ¿Qué habrá después de mí y quién? ¿Qué habrá después de mí y quién? Somos casi tan gigantes como tiempo atrás, como tiempo atrás Nunca ha habido nada que perder bien alta mal de tierra Somos casi tan gigantes como tiempo atrás, como tiempo atrás Nunca ha habido nada, ni en Aitamar, ni en Tierra Somos casi tan gigantes como tiempo atrás, como tiempo atrás Ah, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Ah, oh la la, oh la la, oh la la ¡Gracias!